El día de su aniversario, esta hermosa canción para ti Y esta canción para todas las chiqueas perdidas Y les canta Stadi Y todos con las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Vamos Y salmieras ¿Qué pasa con esta vida? Ya no existe el amor La mujer que tanto amaba se marchó con otro amor ¿Qué pasa con esta vida? Ya no existe el amor La mujer que tanto amaba se marchó con otro amor Me enamoré, me enamoré Y una chiquilla perdida Me ilusioné, me ilusioné Y una chiquilla bandida Me enamoré, me enamoré Y una chiquilla perdida Me ilusioné, me ilusioné, me ilusioné Y una chiquilla bandida Vamos ahora Y aquí está una canción Título de la canción Chiquilla, 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 perdida ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí está una canción Y aquí está una canción Y aquí está una canción Te entregué mi vida y todo mi corazón Chica mentirosa y te burlas de mí Te entregué mi vida y todo mi corazón Chica mentirosa y te burlas de mí ¡Y así! ¡Ese es Dani Fretel! ¡Feliz cumpleaños el lunes 25! ¡Un salgo para César Osorio! ¡Edwin Flores! ¡Y nos vamos a las rutas de las vertientes! ¡Ayja! ¡Agustín Salazar! ¡Farta Osorio! Y para la voz del amor, ¡Felicitas Rivera! ¡El sábado 23, ¡Feliz aniversario! ¡Qué bonito! ¡Pura jarana! ¡Pura espectáculo! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Oye, nena! ¡Esa, mi nena! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Baila! ¡Esa! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¡Y cómo baila, Katy! ¡Tu cintura! ¡CREACIONES DEVS! ¡CÓMO BAILA! ¡CÓMO TUVA! ¡AHÍ! ¡WUH! ¡DÓN ESTÁN LAS CHIGAS SOLTERAS! ¡CON LOS BRAZOS ARRIBA! ¡LOS BRAZOS ARRIBA! Y chinita, bonita, ¿y cómo has entrado a mi corazón? ¡Llanquita, bonita, ya no te acuerdas de mí! Y chinita, bonita, ¿y cómo has entrado a mi corazón? ¡Llanquita, bonita, ya no te acuerdas de mí! ¡Y Eva! ¡Y con cariño para Araceli, la mamá fresa! ¡Un saludo para Percy, Manrique, Henry! ¡Usted, guadal! ¡Qué bonito! ¡Y dónde están mis compadres! ¡Salud! ¡César Guadalí! ¡Y Pilar, con cariño! ¡Así, así, así! ¡Rico! Baila, 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 mi amor Goza, 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 goza mi corazón Pasito para aquí, pasito para allá Bonita la noche, vamos a bailar Baila, 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 mi amor Goza, 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 goza mi corazón Pasito para aquí, pasito para allá Bonita la noche, vamos a bailar Pasito para aquí, pasito para allá Bonita la noche, vamos a gozar Y llegamos a todos los corazones del Perú Siempre con la humildad y la sencillez Stanley Manrique, Purito Perú Amanda Marilu Un saludo para Nora Y ayupe Ajá Y nos vamos a chorrío ¿Cómo bailan las chicas lindas? Todas las chicas solteras Ajá, eso Un saludo para Karina Nazario Quedan y Cabrera ¡Gedan y Cabrera! ¡Gedan y Cabrera!